Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Banda Datera. Pues continuamos con las sesiones virtuales en esta experiencia online de Data Day. Recuerden que este es el follow-up del evento presencial que tuvimos el 1 de diciembre. Hemos tenido algunas confesiones muy interesantes y la que viene no es la excepción. Nos acompaña Ángel Alvarado. Ángel Alvarado tiene una pequeña charla, pero bastante, bastante relevante para estos tiempos, titulada The Mystifying NLP with a Use Case from Unigrams, Vectors and Embeddings to BERT Models. En este taller vamos a ver los básicos de procesamiento del lenguaje natural. Y ahorita es muy, muy relevante si los que han estado siguiendo las noticias, pues tenemos en boga a ChatGPT, produciendo desde guiones para la siguiente película de Batman hasta versiones estenográficas de la siguiente mañanera del presidente de la República, del presidente de México. Entonces está muy, muy interesante. Y lo que nos presenta Ángel, pues es muy, 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 muy en sintonía con lo que está pasando ahorita en el mundo del antilex artificial y particularmente el NLP. Ángel, bienvenido. Bueno, es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Esta es creo que la tercera vez que nos acompañas, lo cual a mí me da un enorme gusto y me da, me dio mucho gusto saludarte de manera presencial el pasado primero. Cierro el micrófono y te dejo el escenario. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Chucho. Y sí, concuerdo contigo, el ChatGP o GPT-3 está rompiendo el internet. Quizá podemos hablar un poquito de eso al final, o si tienen preguntas. Soy Ángel Alvarado, ingeniero de datos en Talking Points. También soy cofundador de una consultoría y comunidad de ingeniería de datos llamada Molanco. Cofundador de Gelbini. Es una organización que ayuda a dar propinas a los granjeros a través de una plataforma donde ustedes consumidores de café pueden dar la propina, va al director de granjero. Soy mentor en una organización llamada Tequería. Es mayormente de latinos en Estados Unidos. Hay como 10,000 latinos, pero cualquiera puede unirse. Intenten entrar ahí, van a aprender un montón. Bueno, vamos a darle al siguiente slide aquí. Bueno, solo para darles un pequeño resumen de Talking Points. Imaginen que es un WhatsApp, pero enfocado en educación y para padres, madres, maestras y maestros. Entonces, imaginen que tienen su maestra que habla inglés, su padre y madre que habla solo español. Entonces, la maestra mensajea en inglés y padre y madre lo recibe en español y viceversa. El padre y madre responde en español y se traduce en inglés. Soportamos como 145 idiomas y hacemos mucho, mucho más. Pero eso es como lo básico, básico. Somos una tech non-profit. Este es el tema de hoy. Ustedes pueden referirse a estos slides en el futuro, en este link. La agenda es un poquito choncha. Voy a tratar de hacerla lo más dinámica posible. En estos momentos, si apenas entraron a ver la presentación, pidan por una encuesta que les enviamos. Estoy viendo sus respuestas aquí. Gracias por responderlas. Va a ayudar, va a ayudar. Vamos a hablar sobre lo básico de NLP. Vamos a hablar, ya que aprendemos las cosas básicas, tomamos conceptos más avanzados como embebbings, en clustering. Y luego hablamos sobre estas empresas llamadas Hugging Face y OpenAI y un poquito de sus modelos. Si hay tiempo, vamos a hablar de una nueva manera de mandar modelos a producción. Que es muy, muy sencilla. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Ok, lo básico. ¿Dónde NLP cae dentro de inteligencia artificial? ¿No? Tenemos este... Porque a veces parecen como buzzwords, you know, que palabras que las usa cualquiera para cualquier cosa. Pero les hice un diagramita que pueden accesar después a través de este link. Este diagrama se los voy a mostrar aquí. No voy a hablar del diagrama, todo diagrama completamente, pero para empezar NLP, pues cae dentro de inteligencia artificial. NLP usa Machine Learning y Deep Learning. Eso es lo básico. Ahora, este diagrama que les hice, para que lo entiendan, más o menos explico cada rama de inteligencia artificial, ¿no? El NLP, que es lo que hace Machine Learning, exactamente de qué se trata Machine Learning, cómo está conectado Machine Learning y NLP, a través de aquí les puse una explicación. Y pueden ver todos los campos dentro de Machine Learning, Supervised Learning, Resortment Learning, On-Supervised Learning, también tenemos Computer Vision, Deep Learning. Y de lo que vamos a hablar hoy, pues es NLP, ¿no? El procesamiento natural del lenguaje, ¿no? Y dentro de eso vamos a hablar de algunas aplicaciones. Aquí dice aplicaciones, no voy a mostrarles todo el diagrama ahora, pero se los voy a dejar para que lo visiten después. En resumen, NLP le da sentido al texto, ¿no? Una computadora trata de entender el texto. Y, bueno, sus raíces son en la lingüística computacional. El caso de uso de hoy va a hablar sobre estas aplicaciones, tres aplicaciones, algo llamado Topic Modeling o modelado de tópicos, análisis de sentimiento y clustering y text similarity o encontrar textos similares. Entonces, estas tres ramas, aplicaciones, son las que vamos a hablar hoy, pero hay mucho más. Y seguramente me faltó más, pero esa es la idea de hoy. Para esto vamos a hablar de dos documentos. En este momento, quizá Alberto o Chucho les van a dar un, les van a pasar un link en el chat, donde van a tener referencia a nuestros dos documentos que vamos a usar hoy como ejemplo. Está el documento A, que habla sobre un speech que dio Martin Luther King justo antes del día de su muerte. Es muy popular, se llama I've been to the mountain top. Y no vamos a ahondar en el texto, lo vamos a usar como ejemplo, pero es muy, muy importante. Me pareció lindo hablar de, usarlo como un ejemplo. Ese es el documento A y luego tenemos el documento B, que es sencillísimo. Dice, esta es una segunda frase y estoy preocupado. Son dos ejemplos que vamos a usar para este caso de uso. Ok, gracias por responder a lo que les mandó Alberto o Chucho. Ok, ¿por qué Machine Learning? ¿No? Quiero que entendamos por qué estamos usando Machine Learning. Tienen una ventaja muy, muy fuerte. Y les tengo un ejemplo para eso. Imagínense que tienen 100 respuestas a una pregunta y quieren combinarlas todas. Todo el texto quieren combinarlo. Hay algo llamado el número Bell para hacer, para calcular combinaciones o posibles organizaciones de diferentes textos. O, por ejemplo, el número Bell para dos documentos, documento A y B, va a ser 2. Para el documento 3, sería 5 el número Bell. A, B, C, A, B, C, etc. Si sacamos el número Bell para 100 documentos, vamos a tener 10 a la 111.68. Es un número gigantesco. Por comparación, el universo tiene más o menos 10 a la 80 átomos de lo que conocemos del universo. Les estoy dando este ejemplo para que se den cuenta que, pues, Machine Learning nos está ayudando a explorar un universo masivo de datos. En este caso, organizaciones de diferentes respuestas. Vamos a ver un modelo llamado Back of Words. Es un modelo muy popular, muy sencillo. Les voy a explicar los pasos para generar este modelo. ¿Ok? Primero, quiero que aprendan este concepto llamado High Dimensional Data, datos con un montón de dimensiones. Si usamos el documento A como ejemplo, otra vez, el I've been to the mountaintop. Si ahondamos nosotros y tratamos de entenderlo, vas a ver que tiene un montón de contexto, ¿verdad? Habla un poco de la Biblia, habla de que Martin Luther King no tiene miedo de morir, que tiene mucho coraje en este momento. Él sabe que está en peligro, pero no le importa. Él tiene sus creencias y no las deja atrás. Todo eso, ese contexto, son un montón de dimensiones de este texto que una computadora no va a poder entender, ¿no? Le puedes agarrar el texto y ignorar una variable, pero no vas a ver nada de la computadora de este texto. Lo que queremos hacer es bajar las dimensiones o convertirlo en Low Dimensional Data, datos con dimensiones bajas o pocas dimensiones. Porque las computadoras son buenas para, pues, entender este tipo de datos con pocas dimensiones. ¿Ok? Te regreso al modelo de Back of Words. ¿Quién me puede decir si el documento B tiene la palabra Worry dos veces? ¿Alguien por ahí? A ver si me confirman que lo hicieron. Espero que sí. No sé quién, pero a ver, también. Bueno, no veo respuestas, quizás está retrasado. Pero bueno, el documento A tiene la palabra Worry una vez. La idea de Back of Words es que va a contar el número de ocurrencias de las palabras en un texto. Entonces, también el Back of Words no le importa el orden de las palabras. Y con esto les quiero demostrar que realmente los modelos de Machine Learning no trabajan con texto. Tienes que convertir todo el texto a números. ¿Ok? El primer paso de Back of Words es, se llama tokenizar o tokenize. Realmente agarras cada palabra de tu texto y la conviertes en un token. Ese es el paso uno. El paso número dos es decidir cuántos engrams, le llaman así engrams. Unigrams o pares, no pares, pero número de palabras que vas a usar como tus características o futures. En este caso te estoy mostrando tres ejemplos. En el primero, yo decidí usar algo llamado unigrams. Estoy diciendo que mi modelo va a separar el texto en palabras únicas. El segundo ejemplo se llama bigrams. Bigrams. Estoy diciendo que mi modelo va a separarlo por conjuntos de dos palabras. Y el tercero, pues, conjunto de tres palabras. Ese es el paso número dos del modelo de Back of Words. El paso número tres es reducir la complejidad de tu texto. Lo pasamos a minúsculas, le quitamos todos los puntos de admiración, de puntuación, etc. Le quitamos algo llamado las palabras stop. Por ejemplo, and, the, that. Si tú puedes ver aquí en la imagen, en la izquierda, tenemos que en la segunda, en el segundo ejemplo dice I've got. Le quitó la I y el apóstrofe. Está limpiando, está reduciendo la complejidad del texto. Otros dos términos muy comunes son lemmatize. Y básicamente es usar la palabra canónica de las, de, la forma canónica de las palabras, tal cual como están en el diccionario. Por ejemplo, family, families, family, se usa family, ¿no? El, el, tu modelo va a usar family en vez de esos tres. Otro, otro ejemplo muy común de, para reducir complejidad es stemming. Stemming es quitarle los sufijos a las palabras. Por ejemplo, si tienes la palabra family, families, families, el modelo va a usar family. Esos son tres pasos para el modelo back of words, ¿ok? Veo que no muchos tienen experiencia con Python. Gracias por responder la encuesta. Ahorita vamos a usarla. Al final, el back of words te da algo llamado el document future matrix, ¿ok? Esta es una matriz que mayormente se compone de ceros, ¿no? Le llaman, a veces le llaman spurious matrix porque tiene un montón de ceros. ¿Cómo podrías usar esta matriz? Y esta matriz, solo, si no queda claro, el, el primer, la primera fila es las palabras que usamos. En este usamos unigrams. Y la segunda fila es el, el primer, el documento A. Y la tercera fila es el documento B. Pueden ver a la derecha, dice worried. En el documento A apareció una vez la palabra worried. Y en el documento B apareció dos veces la palabra worried. Ese es el document future matrix. En ese momento, ese es el, el back of words. ¿Cómo podrías usar esto? Podrías decir, bueno, hago un, una nube de palabras, ¿no? A lo mejor la palabra worried va a ser más grande que las demás. Y también podrías decir, ah, quizá puedo inferir el, el tópico del texto. Que no es lo mejor, pero puede ser un, un intento de cómo usar esto. Ahora, no voy a profundizar demasiado en Python. Muchos de ustedes tienen en el uno, un año de experiencia, dos, cinco, más de cuatro años de experiencia de Python. Solo les quiero decir que con cuatro líneas de código ya tienen su, su matriz. Es la que les acabo de enseñar con esas cuatro líneas de código. Es muy sencillo. Ok. Vamos a ver. Vamos a pasar a un, a un tema un poquito más complejo. Yo, veo que como la mitad de ustedes no tienen experiencia con álgebra lineal. Bueno, yo aprendí álgebra lineal allá en, en la UNAM, ¿no? En Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería. Me acuerdo que uno de mis profesores les hacía una broma a los nuevos. Pues ponía, entrabas a la Fac, tu primer día, y te ponía un anuncio que decía, pasa por tu caja de vectores con tal profesor, ¿no? Y ahí los que caían en la trampa, pues iban y preguntaban, vengo por mi caja de vectores. Los que no sabían nada, nada de álgebra o de matemáticas, pues caían en la trampa. Y para los que no saben del álgebra lineal, pues agarrar un vector, físicamente es como si quisieras agarrar el tiempo, ¿no? O un minuto, ve y consigue un minuto. Bueno, vamos a hablar un poquito del álgebra lineal aquí porque es bien, bien importante. Es un concepto básico, pero muy, muy importante. Quiero que hablemos del espacio vectorial. Como referencia, usamos la matriz que acabamos de generar, ¿no? Aquí está el documento A y documento B. Imaginen ustedes que cada fila es un vector, ¿no? El documento es un vector, documento B es un vector. La razón por la cual queremos usar álgebra lineal es porque podemos usar todas las matemáticas que vienen con álgebra lineal, ¿verdad? Un ejemplo de eso es medir qué tan similares son dos vectores o puedes medir las distancias entre dos vectores o muchos vectores, ¿verdad? Por ejemplo, puedes calcular la similidad de coseno con esta fórmula. No voy a pedir que la calculen ahorita, pero la idea es que ya que lo transformamos a vectores, ya podemos saber qué tan cercanos están una de otra frase o palabra. Aquí es un ejemplo burdo, pero van a ver que tenemos una imagen aquí a la izquierda. Estamos poniendo el documento A y el documento B en un plano cartesiano de una palabra A y B. Es un ejemplo burdo, realmente no se vería así, pero quiero que entiendan que con esa fórmula podríamos calcular qué tan lejos están un documento de otro. Para los que saben poco de Python, pues con una línea de código podrías calcular el coseno. En este caso es 0.08 de cercanía de estos documentos, del documento A y B. Damos de tiempo. También podrías calcular la distancia eucladiana. Esto es porque puedes asumir que cada uno de tus documentos, documento A y documento B, son un punto en el espacio vectorial. Y esto es solo un ejemplo otra vez burdo, pero asumamos que el documento A está ahí, el B está un poco más arriba. Y con esta fórmula podrías calcular la distancia eucladiana de estos dos puntos, o en este caso, dos documentos. Vamos a ver. Este término se los dejo de tarea por el tema de tiempo, pero si ustedes dijeran, ay, esta palabra me está causando mucho ruido, ¿no? Una palabra que encuentran con bag of words, digamos una palabra falsa. Entonces, podrían usar este tipo de algoritmos para poder rebalancear un poquito el resultado de tu modelo. Yo los dejo de tarea, pero que se los quería mostrar para que no se, para que se lo lleven. Ya. Ahora. Hablemos de cluster en un minuto. Imaginen que el documento A está, es uno de esos puntos en este plano en 3D, es un punto amarillo. Imaginemos que el documento B es uno de esos puntos medio verde, azul. Pueden ver que esta como S, asuman que es, son un montón de documentos, que cada uno de esos puntitos son documentos. Cuando quieres hacer clustering, visualmente, quieres separar todos esos puntos en algo que, con sus similitudes. Por ejemplo, los puntos morados parece que son similares, los puntos verdes son similares. Visualmente eso quieres hacer con clustering. En la derecha puedes ver que tenemos todo, hay decenas de algoritmos para hacer clustering. El más popular es uno que se llama el k-means. Tienes que buscar, con k-means tienes que decir cuál es el número más exacto de los clusters que quiero generar. En este caso, este ejemplo tiene, no sé, como 4 o 5 clusters. Pero es difícil, calcular eso es complicado. Por eso hay tantos algoritmos para generar clustering. Un tema que quiero que se lleven con ustedes es llamado Hyperparameter Tuning. Lo van a escuchar en todos lados. Pero la idea es que tienes uno de estos modelos k-means. Es una función en Python, digamos. Y va a tener un montón de parámetros el k-means. Entonces, se oye muy rimbomboso el Hyperparameter Tuning. Pero la idea es que vas a cambiar los parámetros de tu función para obtener el resultado que tú quieres. Y se tiene que hacer iterativamente, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea básica. Vamos a pasar ahora a Topic Modeling. Ya que sabes que es un cluster, agarras tus datos y dices, ah, mira, esta esfera tiene más o menos 4 o 5 clusters. Puedes usar esta herramienta llamada TSNE para visualizar datos con muchas dimensiones a 2D. Eso es lo que puedes hacer con esa herramienta. Topic Modeling básicamente es decir, ok, de estos puntos rojos, que los veo aquí en mi cluster, ¿de qué habla? ¿Cuál es el tema del que están hablando estos? O los azules, ¿de qué están hablando? Más adelante van a ver que hay herramientas, hay otras herramientas que te van a ayudar a sacar exactamente de qué se trata en este cluster. Pero Topic Modeling es sacar un tema de esos clusters. ¿Ok? Ok, vamos a aumentarle un poquito la complejidad a lo que estamos hablando. Tenemos 23 minutos, ¿ok? Vamos a hablar de estos temas que están aquí en la pantalla. Y ahí les va. Primero, hasta el momento hemos hablado de estos vectores sencillos, de bag of words. A veces les llaman one-hot encoding, one-hot encoding vector. Realmente se componen de ceros y unos, son unos vectores sencillos. Lo que le sigue a eso son los vectores densos o dense vectors. Pueden ver que el ejemplo que tengo aquí es de dog, ¿verdad? O perro. Dice dog igual a 0.3, 0.5, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde salen esos números? No sé. Más o menos en bag of words podemos ver ceros, etcétera. Pero para estos vectores densos o embebbings, como le llaman en inglés. Que, por cierto, a lo mejor uno de ustedes tiene la traducción correcta para embebbings. Y a mí me dijeron que se les llama vectores empotrados. Y como realmente no suena muy bien, decidí no traducir nada de estos. Solo por eso. Bueno, ¿cómo se calcula este vector? Vamos a tratar de entender eso. Supongamos que, vamos a ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Irma, a Augusto, a Manuel. ¿A quién más tenemos? Por ahí veo a Iván, a Juan, a Anaí. Todos ustedes. Supongamos que les digo... Van a aprender a utilizar Wikipedia. Van a aprender todos los artículos de Wikipedia. Todos. Cada uno de ellos. Se los van a aprender de memoria. Ya. Se los aprenden. Y ahora yo agarro y les digo, aquí está una palabra. La palabra plátano. Y ustedes me van a decir, ah, pues ya sé de qué se trata. Ya sé qué significa. Ya sé más o menos qué textos son similares con esta palabra. Y les voy a decir, bueno, ya que sabes de qué se trata la palabra, pues dame un vector denso, ¿ok? Ustedes van a agarrar y me van a dar mi cajita de vectores o mi cajita con un vector, del vector banana. Y así más o menos se calculan los embevings. Ya en buena onda se van a ver así, ¿no? Ustedes me van a dar un vector y este es el vector banana, ¿no? Digamos. Que es el 2.0. No sé qué. Tiene un montón gigantescos. Dependiendo del modelo que uses, te va a dar diferentes valores o de diferente tamaño de vector. A lo mejor, por ejemplo, un ejemplo burdo, el 2.022 quiere decir que está cercano a las frutas, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, es una decisión que está tomando tú como modelo en qué valores utilizar para ese vector. Ya un otro tipo de embevings son los pre-trained embevings. Algo muy, unos modelos muy populares que te devuelven estos pre-trained embevings son el Word2Vec, el Glove, el Fastex. Spacy es una biblioteca de Python que tiene una implementación muy, muy bonita de Word2Vec. Entonces, con tres, cuatro líneas de código ya pueden generar embevings de cualquier palabra o frase. Estos son importantes notar que tienen millones entrenados con millones de tokens. Y que no, realmente las palabras, los vectores, no entienden contexto. Realmente este vector lo saqué de Spacy. Si ustedes le dan clic a este link, van a poder ver la documentación y van a encontrar esta captura de pantalla, este texto. No le voy a dar clic ahorita y va a haber muchos links en la diapositivas que no les voy a dar link porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero les dejo ahí las referencias. Les pongo esta captura de pantalla y le pueden dar clic a esta imagen después. Pero aquí pueden ver que este fue entrenado con, si van a ver sources aquí, fue entrenado con todos estos, este texto de Wikipedia, de Open Subtitles, de WordNet.3. Entonces, todo el contenido de todo esto fue el que usó este modelo. A veces le llaman pipes en Spice. Y el tipo de texto que consumió fue blogs, news, comments. Ahora vamos a hablar de un poquito, de unos modelos y un poquito más avanzados. Le llaman el state of the art models. A veces le llaman large language models. Puse esta imagen del viaje de Chihiro o Spirit Away porque el no face o el hombre sin cara. Si ustedes vieron la película, pues de momento empieza a comerse todo lo que hay, ¿no? Se comen las personas, se comen todo lo que hay y cuando pienso en un large language model, realmente es así. Es como que aprenden de todo lo que le des y le meten un montón de datos. A estos tipos de embeddings o vectores le llaman contextualized word embeddings. Lo bonito de ellos es que saben el contexto. Si tú me das una palabra, un vector banana, me va a saber decir que está al lado de papaya o de mango, etc. Tienen contexto. Los más comunes son BERT y GPT-3. BERT de Google, GPT-3, lo creó PNI. Allí está su, lo que significa cada una de esas siglas. Estos usan deep learning para aprender los embeddings, ¿verdad? Esos numeritos que vieron, usaron esta técnica llamada deep learning para entender, para generar esos números de los vectores. Entonces, el RRN y Transformer, las arquitecturas RRN y Transformer, las van a escuchar en todos lados. Básicamente es como lo que usan, la base de lo que usan estos modelos para aprender. Aquí es importante notar que estos modelos son entrenados con billones de parámetros, o sea, billones de documentos. Se comen el internet fácil, sin problema. Aquí les puse un link a el modelo BERT, ¿no? Cuando ustedes les den un clic aquí, van a ver la biblioteca de Transformers en HoganFace. Ahora, no les dije, pero HoganFace es una plataforma que hostea un montón de modelos con base en BERT. Cuando ustedes entran ahí, van a ver, oh, hay cientos de modelos. Pero bueno, le dan clic aquí. Lo primero que van a ver en esa página va a decir que los text embeddings for more than 100 languages. Y los embeddings can be compared with cosine similarity. O sea, dice que ya te da embeddings no solo en un idioma, ahora te da embeddings hasta en 100 idiomas, ¿no? Estábamos hablando de un ejemplo en inglés, pero imagínate eso multiplicado por todos los idiomas que existen en el mundo. Y les subrayo aquí los de la similidad por coseno, porque aunque es muy avanzado, aún puedes hacer cosas como comparar la distancia, etcétera, con las bases de álgebra lineal. Aunque es muy avanzado el tema, puedes usar las bases que acabamos de ver. Otra vez, no voy a abrir Hugging Face, pero este tiene más de, bueno, cientos de modelos pre-entrenados relacionados con computer vision, NLP, audio. Hay un montón de modelo que escuché, el primero de diciembre allá en Monterrey. Pero bueno, a ver, aquí está un ejemplo. Y este es de regreso a los casos de uso de NLP. El topic, el sentiment analysis es básicamente un modelo de clasificación de texto, ¿verdad? Si ustedes les dan, a ver, voy a tratar de darle clic aquí. Tenemos, o no, tenemos mucho tiempo, creo. Que alguien me diga cómo vamos de tiempo. Si tenemos tiempo, regresemos. Pero si le dan clic aquí, se va a abrir la página de Hugging Face. Y dice que sí tenemos. Ahí está la página de Hugging Face. Aquí está el modelo. Este modelo, este es el nombre del modelo. Y dice que, aquí van a ver que dice BERT, es la base. La base de este modelo es BERT. Ya le hicieron un montón de cosas, lo modificaron, lo entrenaron, lo que sea. Y, pero quiero que vean aquí a la derecha, que dice, es nuestro documento B, ¿verdad? Y en el documento B está haciendo un análisis de sentimiento y dice que este texto es negativo 0.9 y positivo 0.009. ¿Ok? Vamos a regreso. Vamos a usar esto en un minuto para que se lo lleven. Vamos a regresar ese ejemplo en un momento. Pero ese es sentiment analysis. Ahora, no vamos a entrar en cómo se hace, pero la idea es que usa BERT y con base en eso entiende si es positivo o negativo. Ahora, pasemos a GPT-3. Este fue creado por OpenAI. Si le damos clic aquí, embebbings. Estos son los que les hablaba que tienen contexto, contextualized embebbings. Y miren, los embebbings que te da OpenAI los puedes usar para clasificación de texto. O sea, podrías hacer sentiment analysis, clustering, búsquedas, recomendaciones. Y es muy sencillo. Es una biblioteca de Python que mandas a llamar el API a la API de OpenAI y te devuelve el vector. ¿Ok? OpenAI tiene cuatro modelos principales. Dependiendo cuál usas, es el costo y la calidad. A lo mejor, si yo digo, dame un embebbings usando el modelo ADA. A lo mejor el modelo ADA fue entrenado con 124 dimensiones o algo similar y te va a dar unos embebbings de baja calidad. Pero si quieres unos embebbings bien poderosos con un montón de contexto, pues usarías DaVinci. Eso va a cambiar mucho el costo de tus, de tu proyecto. Eso es lo básico, básico de OpenAI. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos, hubiera puesto aquí el chat GPT-3, pero lo vemos en un minuto. Hay dos, por lo menos un producto que les puedo enseñar aquí de OpenAI, le llaman DALI. Yo le puse, yo le puse el texto, A Painting of Goku Working at KVFC in the style of Salvador Dalí. Y pueden ver que, esto me devolvió, esta imagen es la que me devolvió. Ahora, van a poder ustedes entrar a este link en labs.open.ai, cuando les pase esta presentación, no pueden entrar. Aparte, pero la idea es que se ve muy, muy impresionante. Y lo mismo con el chat GPT-3. Pero lo básico es que usa detrás de cámaras, detrás de bambalinas, usa embebbings. Y muchas cosas más, pero eso es lo básico. Aquí tengo otro ejemplo. A ver si se ve. Bueno, esta es una empresa llamada Orv en Amsterdam. Y ellos mezclaron arte, ¿verdad? Arte de Monet, de Munch, de Van Gogh. Y básicamente usando el producto de OpenAI llamado Outpainting, ellos son capaces de mezclar el arte de estos diferentes pintores. Pueden accesar esto después. Otro ejemplo sería el chat GPT-3. Lo pueden buscar o lo vemos si tenemos tiempo al final. A ver. Digamos que estamos, vamos de regreso a cuando los entrenamos a ustedes en Wikipedia, ¿verdad? Digamos, ¿quién estaba por ahí? Estaba José, Luis Daniel, Mara, Irma, Augusto, Manuel, Iván. Regresemos a cuando los estaba entrenando yo a ustedes en Wikipedia. Leyeron Wikipedia y se lo aprendieron. Se lo aprendieron de memoria. Ahora, a eso le llaman training, ¿no? Entrenas un modelo desde cero. Usualmente entrenar un modelo, por ejemplo, BERT, cuesta más o menos 7,000 dólares. Dependiendo cuál artículo lean, a veces dicen, no, pues cuesta 10,000, 100,000 dólares. Dependiendo en dónde lo lean, pero entre 7,000, 100,000 dólares, dependiendo de qué artículo lean. Y esto, pues va a tomar un montón de GPU, ¿no? Necesitas unas maquinotas para entrenar un modelo. Ahora, ya los entrené en Wikipedia, ya saben todo, pero ahora les doy esta imagen. Este, esta fruta que se llama la mano de Buda, ¿no? Resulta que este, este artículo de esta fruta no la tenía Wikipedia cuando ustedes la leyeron. Y tendrían ustedes dos opciones, ¿no? Una es, agarran y se lee en todo el Wikipedia de nuevo, más el nuevo artículo de la mano de Buda para entender de qué fruta es. O, leen solo el artículo de esta fruta, ¿no? Dicen, bueno, ¿para qué me gasto tanto tiempo y dinero en leer todo? Mejor nada más me leo este artículo. A eso le llaman fine tuning, ¿no? Agarras y reentrenas o haces fine tuning a tu modelo y le enseñas sobre tu contexto. ¿Ok? En Monterrey, alguien me preguntaba si podrías entrenar un modelo para que entienda más sobre un dialecto en México. Y sí, claro que sí se puede, ¿no? Se puede, idealmente agarras uno de estos modelos BERT y le enseñas tú a traducir a tu dialecto o a entender tu dialecto. Alguien más preguntaba, ¿qué tal si OpenAI, cuando esta persona ponía el nombre de una banda mexicana, pues no le retornaba nada, o sea, no entendía, ¿no? Entonces, pues no fue entrenado con esos datos. ¿Qué puedes hacer tú? Le haces el, lo mejor le haces un fine tuning de bandas mexicanas para que aprendas sobre ellas. Esa es la idea del fine tuning. Otro tema importante para cuando ustedes están trabajando con modelos de clasificación es algo llamado la matriz de confusión. No hay tiempo para explicarla toda, pero la base es que tienes, tú dices, ¿qué condiciones van a transmitirse? Tienes un texto y dices, bueno, yo sé que este texto es positivo, negativo, tanto, positivo, negativo, tanto. Y vas a comparar a lo que te da el algoritmo, positivo, negativo, tanto, positivo, negativo, tanto. En este caso, mi frase, el documento B, lo calculó 0.9 en negativo y 0.009 en positivo. Digamos que tú dices, bueno, ¿y cómo sé si realmente este modelo me está dando los resultados que yo espero? O sea, una de dos, ¿no? Lo haces manualmente, le dices, bueno, a ver, voy documento por documento y más o menos me está dando lo que quiero. O matemáticamente lo haces, ¿no? Agarras cientos de documentos y les calculas qué tanto es negativo o positivo y luego comparas con el modelo. Pero matemáticamente puedes comprobar qué tipo de resultados te está dando un modelo, ¿no? Aquí hay cuatro métricas que les puse en la diapositiva. Error rate, accuracy, precision, recall. Esas métricas las puedes usar para matemáticamente entender qué tan preciso es tu modelo, ¿no? Ahora, supongamos que esta frase para mí no es negativa, casi es que es 0.5 negativa, 0.5 positiva personalmente. Entonces, tendría que reentrenar o fine-tune el modelo para que entienda lo que ya estuviera. Este es otro ejemplo. Bueno, digamos que ustedes abren la página de Spacey y cuando ustedes van a, a ver, déjame ver. Aquí está. Tenemos un poquito de tiempo. Este es cómo fue entrenado este pipe. Le llaman pipelines. Y aquí te va a decir esas métricas. Aquí están, miren. Aquí están. Precision, recall, elf, score. Aquí están las métricas que te retorna este modelo, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, no, pues, yo necesito que recall sea más alto, ¿no? O precision sea más alto. Tienen que hacer un fine-tuning de tu modelo. Solo, yo sé que es mucho contenido, pero esas son las bases, ¿ok? Ahora, les quería mostrar este ejemplo de que aprendí en Monterrey. Alguien de la Suprema Corte de Justicia, no recuerdo su nombre, los ingenieros, ingenieras, entrenó un modelo, BERT, le llaman Juris BERT, ¿no? Al final, estos ingenieros, ingenieras, agarraron un montón de datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entrenaron BERT y generaron un motor de búsqueda para que algún juez o jueza pudiera buscar documentos, ¿no? Este ya es un ejemplo, un caso de uso, pues, a la mano, más representativo de México. Eso podría ser un paso siguiente, ¿no? Ya que saben las bases. Otro paso siguiente sería, pues, empezar a descargar un modelo de BERT. BERT, lo descargas, lo entiendes, modificas, etcétera, etcétera. Creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Les quiero decir rápidamente que hay un montón de frameworks para hacer un deployment de modelos. Y puedes usar Kubernetes, MLflow, Airflow, SIGMaker, etcétera. Lo último de lo que me enteré y se ve muy, muy útil es que si de casualidad estás usando Snowflake como tu base de datos, Snowflake fue uno de los patrocinadores de Data Day, por cierto, y es muy, muy, una base de datos o Data Warehouse, muy, pero muy bueno y escalable. Si tienes ahí tus datos y quieres usar, correr modelos dentro de, para tus datos, puedes usar una herramienta llamada Snowpark. Snowpark se ve más o menos así. La idea básica es que los datos se queden en Snowflake cuando los estás leyendo para tu modelo y cuando obtienes el resultado de tu modelo, pues se quedan ahí también, ¿no? Lo interesante es que ese código Python o código que estés usando para tu modelo está corriendo dentro de Snowflake. No tienes que tener otra, otro servidor, otros microservicios para que corra tu modelo y luego tienes que mantener otra arquitectura por ahí para que esté corriendo un montón de cosas. De procesos de Machine Learning o de tus modelos. La idea es que entrenes o haces el fine tuning o agarras un modelo, por ejemplo, haces un select statement de un texto, lo pasas por tu modelo dentro de Snowflake con esta herramienta Snowpark, que va a ejecutar Python y el resultado lo regresas a Snowflake. Solo me pareció muy ventajoso. En vez de estar manteniendo más de una arquitectura, podrías hacerlo de esta manera. Si quieres aprender más sobre NLP, te recomiendo estos libros. Están increíbles para Machine Learning o para entender cómo hacer aplicaciones de Machine Learning. Estos libros están increíbles. Ahí están mis datos de contacto. Estos libros están increíbles para Automáce Tirocán. Gracias por ver el video.